Otro de los temas que surgieron en la reunión fue el desacuerdo entre el Gobierno y las gremiales del campo respecto al impulso que le está dando el Poder Ejecutivo a los proyectos de la minería a cielo abierto. En tal sentido, los ruralistas solicitaron al Gobierno mayor información respecto al impacto que tendrá la minería de esas características en nuestro país. Desde ahora en adelante, las gremiales desarrollarán una serie de instancias en sus organizaciones de base y en consulta con expertos en la temática de forma de conocer el real impacto de este tipo de emprendimientos. Es importante, pero lo hablamos con las gremiales antes de la reunión con el Ministro, pero no con el Ministro. Con el Ministro estamos hablando de temas sanitarios, él nos planteó un proyecto de ley para brucellosis y tuberculosis que nos comentó, estemos hablando del tema de capacitación, el tema de INEFOB, que de alguna manera es importante y estamos desconformes nosotros con los recursos y la capacitación que se le ha dado al sector agropecuario por parte de INEFOB. Creo que tratamos también, bueno, el tema que nos llevó más tiempo fue el tema del proyecto de la mega minería, o la minería de gran porte. Y bueno, en eso nosotros planteamos de alguna manera que falta información, no falta información, en CAF el tema no lo hemos discutido, más allá de que hay una socia nuestra, una cooperativa que está preocupada por el tema, porque realmente para discutirlo queremos discutir un tema con cierto nivel de información, ¿verdad? Esto no es blanco y negro, hay gente a favor y gente en contra y creo que es malo ponerse de un lado o del otro, eso me hacía acordar a los transgénicos que se discutieron hace 10 años como que fueran un cuco y si no fuera por los transgénicos hoy no es capaz que habría hambruna por falta de soja en el mundo. Entonces, bueno, quedemos en hacer un taller acá en el Ministerio, el Ministro se comprometió en estar él o personas que conozcan la ley a fondo, ¿verdad? Con las gremiales para poder juntar información sobre todo el tema de mega minería y después, bueno, llevarlo a las gremiales nuestras, discutirlos con los consejos directivos y habrá que ver cómo es la vida, hay que buscar los balances, ¿no? Hay cosas a favor, hay cosas en contra, hay productores que van a estar en contra y hay productores que van a estar a favor y bueno, después habrá que evaluar en función del tema ambiental que es lo más prioritario de todo dentro de ese proyecto de la mega minería, qué posición tomamos y qué posición toma el país como tal, ¿verdad? No son solo los productores afectados sino que es el recurso minero, es un recurso de la sociedad, de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera, de eso se habló bastante, se intercambió bastante y tratamos de apuntar a elevar el nivel de la discusión, el Ministro habló de que se están tomando protocolos de seguridad de los países más desarrollados, o sea, como Alemania, Suecia, Finlandia, y bueno, mucha información que ahora no recuerdo pero queremos juntamente hacer un taller para eso.